Nuestro siguiente ponente es licenciado en la educación musical, con tres años de servicio. Es egresado de la Universidad Experimental de las Artes, la UNIARTE, de Caracas, Venezuela. Egresó en el año 2013. Actualmente se dedica a hacer proyectos comunitarios en educación popular, en el ámbito artístico-musical. Fue clarinetista en el sistema de orquesta infantil y juvenil de Venezuela. Desempeñó su trabajo como maestro de música en la Fundación Musical Simón Bolívar. Tiene algunos meses radicando en nuestro país y continúa desarrollando su trabajo académico. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al compañero Alejo Ciso, de la Hermana República de Venezuela. Gracias, maestro. Bueno, el tema que les voy a compartir esta tarde tiene como título La enseñanza de la música a través de la etnomusicología. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción de cómo se inspira esta propuesta o esta práctica pedagógica. Esta es una práctica pedagógica inspirada en los propósitos de los espacios permanentes para el desarrollo cultural endógeno, en el PDQE, los cuales llevamos a cabo en el Estado de Aragua. Duró hasta el 2013 y después, por alguna extraña razón, pues nos siguió. Pero era muy importante porque democratizaba el hecho educativo en las escuelas y tenía como propósitos ocupar la mente, ocupar el corazón y practicar la convivencia. Empezamos entonces con lo que es la etnomusicología, que es una ciencia social que está influenciada por el campo de la antropología. Estudia la música de tradición oral. Su objeto es la música tradicional y los instrumentos de todas las culturas de la humanidad. La etnomusicología es una disciplina ligada al método etnográfico y a la antropología. Combina la etnología y la musicología. Tiene influencias muy importantes de la antropología social, de numerosos intelectuales que se preocuparon no solamente en medir o, digamos, estudiar las culturas como un espécimen muerto, sino como organismos vivos que tienen cultura propia, que tienen ciencia, que tienen muchos elementos civilizatorios importantes para nuestras sociedades. Profundiza en la razón social del hecho musical en el contexto cultural en la cual se realizan usos y funciones. Bueno, de esto se encarga la etnomusicología. Entre los fundamentos que guíen el proceso pedagógico musical tenemos desarrollar una educación musical contextualizada y con pertinencia histórico sociocultural, tomar elementos nuestroamericanos presentes en la diversidad cultural musical para el desarrollo de prácticas musicales con referentes caribeños, indígenas y afrodescendientes en la enseñanza de la música, construir materiales didácticos basados e inspirados en rítmicas y melodías de culturas originarias nuestraamericanas para ejercicios y ensayos musicales. Profundizar en los aspectos culturales identitarios, así como de significados ancestrales a través de la enseñanza musical, promover el uso de instrumentos musicales de otras culturas específicamente originarias, distintas a los instrumentos sonoros occidentales, promover el conocimiento y la ejecución de otras músicas de origen nuestroamericano como parte de una alfabetización musical que dé inclusión a las diversas expresiones musicales de nuestras culturas ancestrales. Bueno, entre los instrumentos musicales que se utilizan en un proyecto de pedagogía etnomusical, la zunaja o moraca está en el centro, ¿verdad? Están las ocarinas, están las flautas, las quenas, los instrumentos de viento, hay quenas de Argentina, de la parte norte de Argentina, hay quenas peruanas, hay flautas hechas aquí en México también, y la más grande es una flauta de inspiración de los indios siuk de allá de norte de México. Entonces, la etnomusicología abarca cómo se va entonces a crear un ambiente musical o ambientes de interacción musical con nuestros instrumentos originarios que de alguna forma han sido como invisibilizados, ¿no?, por la cultura occidental. Bueno, en la cultura mexicana encontramos instrumentos muy importantes como es el teponastle, están los tambores, unos tambores acá que utilizan para los rituales de temazcal, que también utilizan mucho para la curación de las personas en el baño del vapor, con las hierbas medicinales, están también instrumentos, tambores peruanos, están las zicos o zampoñas de latiplano, y está el huehué, que es el tambor mexicano que usan en las danzas mexicas, que tiene una historia muy particular de cómo se creó la música aquí en la cultura náhuatl. Bueno, entonces les voy a relatar un poco el origen de la música aquí en el Valle de México, ya que he podido estar con colectivos de danzantes que ensayan estas danzas y bueno, también porque he investigado un poco, fundamentalmente del maestro Miguel León Portilla, muy conocido por sus estudios antropológicos aquí en México. Bueno, y entonces la historia de la música, que los mexicas aztecas no llamaban música, sino que llamaban Tlapitzalistli y Tlazozonalistli. Tlazozonalistli quiere decir el arte de resonar, y el verbo Tlapitzali, que significa sonar, y entonces le dan la palabra completa que es Tlapitzalistli, que quiere decir el arte de soplar. Entonces, nuestros ancestros mexicas, en vez de llamarlos música, como lo llamaban los griegos, porque digamos que cada cultura tiene una forma de llamarle a sus prácticas culturales, le llamaban Tlazozonalistli y Tlapitzalistli. En la cosmogonía, que tiene que ver con este origen de la música, está Ejecat y Tezcatlipoca. También encontramos Ejecat, que es la entidad del viento, Tezcatlipoca, que viene siendo como el chamán, el pejumeante, está Huevo de Coyol, que es la entidad de la sensualidad de la danza, y Xochipilli, que tiene que ver con las flores y la poesía. Aquí en el antiguo de México, estaban las Cuicacali, ya el maestro habló un poco del Teztel Oscali y el Calmeca, y había una tercera institución, que eran las Cuicacali, que eran las encargadas de las artes, lo que nosotros conocemos como arte. Bueno, entonces les voy a relatar un poco de qué se trata esa historia del origen de la música. La historia cuenta, según Miguel León Portilla, que Tezcatlipoca llamó a Ejecat, el dios del viento, y le dijo que se fuera a la Casa del Sol, el cual tenía mucha gente con sus instrumentos, tenían sus trompetas y tenían sus cantantes. Y una vez llegado a la orilla del agua, le dijo que llamara a Capastli, a Sigua, y que hiciera un puente para que pudiera pasar y que trajera de la Casa del Sol los que tocan con sus instrumentos. Dicho esto, Tezcatlipoca se fue sin ser más visto. Entonces Ejecatlipoca, el dios del viento, se acercó a la orilla del mar y llamó por sus nombres a los criados de Tezcatlipoca. Ellos vinieron e hicieron un puente por el que él pasó. Entonces el Sol, que tenía a los músicos allí, no quería que se fueran, pero Ejecatlipoca con la brisa lo llamaba y los encantó. Y en eso, mientras sonaba la brisa, se fue la sopcionalística, que son las que ahora utilizan el wewell o el tambor mexica para realizar las danzas en honor a las entidades y a las energías. Aquí hay unas danzas, voy a tratar de que se escuchen en la primera danza tonativo, que es el Sol. ¡Gracias! Encontré la danza marinali, que es la de la hierba. La danza osomátrica, que es la danza del mono. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, aquí también, entre los materiales didácticos que se tienen en cuenta, ya esto ya lo hice para mi trabajo comunitario en Tultitlán, donde me estoy residenciando. Entre los materiales didácticos que se tienen en cuenta para el desarrollo de la clase está la música popular, la música indígena, así como también rítmicas y melodías preparadas por el maestro. Algunos de los referentes que se han visto en mis clases son los siguientes, las rítmicas de las danzas ancestrales mexicas, melodías de las obras de Jorge Reyes y Antonio Cepeda, como ejemplos pedagógicos, música popular mexicana, venezolana, andina, algunos elementos de escalas del blues y jazz, canciones infantiles, entre otros. En la metodología de la clase de música puedo contarles lo siguiente. La clase se divide en tres partes. La primera es un lenguaje musical a través de la flauta. Los niños tocan melodías sencillas, allí tratan la altura de los sonidos y las notas musicales, hacen ejercicios de escalas y intervalos. Luego, en la segunda parte, se toca luego la misma melodía con la guitarra, ejercitando con el instrumento previamente con una escala mayor o menor. Se elige una frase musical de alguna canción o pisa musical popular. Y en la tercera fase, para terminar, los niños hacen la rítmica de las melodías vistas en el tambor, o hacen las rítmicas que yo transcribí, escuchando los toques de huevo. Bueno, entonces aquí había unas fotos de los niños que yo atendí en Venezuela, en el Estado de Aragua, con instrumentos mexicanos, y hacían sus pequeños ensambles de tres niños, y se presentaban. Y también unas pequeñas fotos de mi trabajo aquí en las clases comunitarias de música en Tultitlán. Bueno, para terminar con mi exposición, entre los beneficios de una práctica pedagógica de la música musical, podemos encontrar, por ejemplo, el entendimiento de la diversidad cultural, se propicia espacios para la interculturalidad, se pueden conformar grupos de ensambles musicales de los referentes de la música latinoamericana, y se fortalecen los procesos identitarios y de arraigo cultural.